Efectivamente, queremos referirnos a algo que nosotros consideramos muy importante en el caso que hemos investigado sobre el feminicidio de nuestra compañera Carla Mayary Ayala. Queremos anunciar que tenemos fuertes indicios de haber localizado ya el cuerpo de nuestra compañera. Lo hemos encontrado en una fosa donde a simple vista podemos observar una osamenta. Este hallazgo tiene lugar en el caserío Los Ríos, Cantón Los Hornos, del municipio de San Francisco Javier, en Usulután. El hallazgo que hemos realizado tuvo lugar el día de ayer, poco antes de la medianoche. Este hallazgo no es algo casual, sino que es producto del trabajo investigativo, de campo y de uso de fuentes humanas y herramientas tecnológicas por parte de nuestra institución. Durante todos estos meses, la Policía Nacional Civil no ha cesado en la búsqueda del cuerpo de nuestra compañera. Quiero anunciar que a lo largo de tres meses y con autorización del juzgado de San Francisco Javier, hemos tenido la intervención en un terreno que es propiedad de un pariente del victimario de nuestra compañera, me refiero a Juan Josué Castillo Arevalo. La autorización que nos brindara el juez se basó en los aportes de información de residentes de la zona sobre la posible ubicación del cuerpo. Gracias a la información que hemos obtenido con una fuente de mucho crédito, hemos sabido que el cuerpo de nuestra compañera fue enterrada en una fosa dentro del terreno que ya mencionamos en el caserío Los Ríos. Y también conocemos que aproximadamente a finales del mes de enero de este año, el cuerpo fue desenterrado y trasladado por varios sujetos, por cierto, familiares de Juan Josué Castillo Arevalo, a otra fosa que se hizo cercana a donde ya se encontraba y que es donde hoy se visualiza la usamenta. La intervención de nuestra institución en la zona es específicamente en los dos lugares, tanto en la fosa donde tenemos información que se encontraba como en el lugar donde se ha encontrado ahora la usamenta. Este traslado de una fosa a otra, entendemos que se dio por la sospecha que tuvieron estos individuos sobre el posible hallazgo del cuerpo. A esta hora de la mañana nosotros hemos notificado ya a la Fiscalía General de la República sobre este resultado para poder iniciar en conjunto la extracción de la usamenta y todas las diligencias que esto implica. Y esperaríamos que esta mañana fiscales se desplacen hacia el lugar donde se encuentran nuestros equipos para iniciar el trabajo correspondiente. Estamos solicitando y estamos seguros que contaremos con el apoyo de la Fiscalía General de la República para agilizar las diligencias que permitan identificar por medios científicos los restos de nuestra compañera Carla Ayala. Con esto, la Policía Nacional Civil reitera el compromiso de continuar en la investigación para dar con el paradero del autor material y también para que sean procesados y condenados todos los involucrados en este caso sin ninguna distinción. Esperamos pues esta mañana darle continuidad a las diligencias que corresponden.